Buenas noches a los televidentes de Canal 4, buenas noches al pueblo de Nicaragua. Haré lectura de la nota de prensa número setenta y siete dos mil dieciocho. La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua que hoy lunes a las tres de la tarde en retén policial ubicado en kilómetro ciento cuarenta, salida Juigalpa, El Rama, se requisó camión placa NS siete siete cuarenta y uno, conducido por Fran César Sevilla Lumbí, acompañado de Juan Gabriel Romero, encontrando en su interior un ataúd con el cadáver de Néstor Emanuel Molina Tífer. En entrevista a Juan Gabriel Romero manifestó que el día domingo primero de julio del año dos mil dieciocho aproximadamente a las once de la noche, grupos delincuenciales quienes mantienen tranque ubicado en el empalme de Lóvago, municipio de Acoyapa, departamento de Chuntales, en estado de ebriedad, protagonizaron intercambio de disparos con arma de fuego, falleciendo por impacto de bala, el integrante del tranque, Néstor Emanuel Molina Tífer, quien estaba circulado por la Policía Nacional por ser miembro de la agrupación delincuencial El Viper, que cometían actos delictivos en la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, y barrios aledaños en Managua. La Policía Nacional realiza las investigaciones pertinentes. Nuestra institución policial hace un llamado a respetar la vida, la propiedad pública y privada, el derecho de las personas a circular libremente en todo el territorio nacional, y reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Managua, lunes 2 de julio del año 2018, División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Hasta aquí la lectura de la nota de prensa número 77, año 2018. Buenas noches.